aquí te salimos las dos, ¿eh? sí ¿qué más quieres usar? esto es lo de los pintalabios sí, eso es lo de los pintalabios son un poco raros, ¿eh? el año pasado traiste más cosas puede este año me controla bastante hace más necesaria me traíste una brocha morada, que me encantaba la puntita de esta moradita porque es imposible que Sonia coja un morado y te deja la punta entera morada bueno, Sonia, con lo bestia que es, seguro que sí seguro que haría así, así, así luego la miramos, no me acuerdo cuál dice, luego lo miramos y eso no me acuerdo cuál dice el morado hola a todos, ¿qué tal? bueno, hoy como veis no estoy sola estoy aquí con esta guapísima que se llama Gema ¿puedes saludar? hola y bueno, ha decidido el que ya le dije si quería grabar un vídeo conmigo entonces me va a hacer hoy el maquillaje ha estado viendo un poco lo que he traído en el neceser y ha ido sacando lo que a ella más le ha gustado y más le parece para poder hacer el maquillaje aquí más o menos es lo que ha sobrado que ha decidido que no quería utilizar y me voy a fiar de ella completamente y la voy a dejar que haga todo el maquillaje de rostro a ver cómo acabo, ¿vale? así que... ¿qué? ¿tienes ganas ya? ¿y estamos? ¿sí? ¿quieres decir algo más? ¿no? esa es la base, mira si la abres así ¿vale? ya está abierta y se aplica con... se suele aplicar con esta brocha ¿vale? entonces como... ¿se lo ha hecho así? sí, la puedes echar ahí o te la echas en la mano o me lo echas a mí en la mano si quieres y vas cogiendo como a ti te apetezca no, yo prefiero así ¿puedo echar así? como cuesta espera, vamos a abrirla otra vez que se ha cerrado ahí está ¿te echo aquí? sí vale, vamos de una en una y vas viendo hola, ¿qué color? no sabía que era este color pero luego cuando se difumina se queda bien soñaste, chava, pudo, labio porque estaba detrás tuya claro, soñaba porque no me veía que poco, ¿qué poco? ¿qué quieres utilizar? lo siguiente esto no eso, no, pero estaba abierto porque el otro día lo usé contigo ¿te acuerdas? sí mira a ver, entonces ahora vamos a utilizar tiene una mini brochita si quieres vale, vamos a utilizar esta paleta que es de L'Oreal que esta es en el tono 526 Hollywood Icon y la base que has utilizado conmigo es la Pro Longwear de MAC en el tono NC20, ¿vale? es la que yo he puesto ahora mismo vamos a ir diciendo esa que te ha gustado sí le ha gustado la sombra de MAC la niña, vamos, no es tonta a ver esta es mucho más bonita y me está saliendo un tono me ha salido un tono ¿sí? mira, cogemos esta y dale a difuminar así, muy bien ¿así se borra? se va, por lo menos no se queda tan marcada la línea luego si queremos que se borre un poco más le podemos dar con la base de maquillaje con la misma brocha con esa la que he usado antes claro ¿y se me ha salido esto? por aquí ay, que no puedo con la mano dale un poco por ahí encima se te queda siempre un huequito aquí en el medio se me queda un huequito pero porque no le das o porque le das y no se pincha no se mancha le doy y no se mancha esa no te gusta la misma y colores claro, pero porque son marrones tú vas a los colores fuertes, ¿no? te han gustado más a ver, ¿qué más vas a utilizar? el de labios o sea, que labios rojos, ¿no? con ojos morados pues ahora ¿qué? ¿qué me ha salido? ¿quieres que coja un papel o algo? yo desde pequeño no me podía hacer a mí misma lo nadie ¿no? no ¿te salía? sí pero ahora ya puedes, ¿no? sí de pequeña yo me maquillaba a mí misma tienes que maquillar a la madrina cuando vayas a Cartagena vale ¿tú me maquillabas de pequeña? sí me dejaba el neceser y me maquillaba siempre que ni a casa ¿te dejaba a ti? claro había días que me traía el neceser y me decía la maquillaba y la maquillaba siempre ¿te gusta mucho? claro vas a usar la paleta de Hourglass de coloretes ¿vale? no le has dicho ni esto ah, el pintarabios es verdad que se me olvidaba ¿pero lo tomas, dilo tú? no sí si te están viendo lo puedes decir perfectamente mira, el nombre está aquí José Ramel muy bien pues es el rojo que a ella le encanta el día que vino a casa tuve que pintar labios de rojo porque le gusta muchísimo ella los labios rojos este el en medio ¿el en medio te ha gustado el coral? sí pues ahora sonrío sí pero hay un poco de luz ¿qué tal? bien bien ¿qué más quieres utilizar? este ¿el iluminador? vale, ¿por dónde se usa? ¿ese o este? ¿cuál te gusta más? ¿por dónde se usa? el iluminador aquí arriba se aplica ahí arriba te puede aplicar la nariz en la frente ¿cuándo lo vas a llevar a YouTube? ¿le voy a llevar a YouTube cuando quieres? ¿la semana que viene o la siguiente? ¿lo subo? la semana que viene ¿la semana que viene lo subo? vale ¿lo tienes que trabajar y esto? tengo que editarlo sí tengo que meterlo en el ordenador y empezar a unir los tips ¿cómo haces lo de cámara rápida? en el ordenador donde lo meto en el programa le puedo adelantar y parece como que me estás maquillando muy rápido muy rápido muy rápido ¿quieres que te pongas un rato? no ¿no? ¿no quieres cámara rápida? venga, síntate que si no lo te ven en la cámara lo guapa que eres a ver, ¿qué más vas a hacerme, bellizón? ¿y esto? ¿el iluminador? sí no, lo del colorete para que se quede aquí el color ¿ah? ¿me lo quieres poner? vale ¿con estas? si es la misma brocha ¿con esa misma brocha? ¿y cuál quieres? ¿la paleta de morada también? sí la guardes tú la guardé ya ahora, toda tuya ¿dónde vas a poner morado? a ver aquí, por aquí arriba vale me pasé un poquito por aquí vale, es que sí, de ese no a ver a ver, trae el otro ¿qué otra? ¿esa? ¿vas a arreglar? a ver, un momento ¿estáte quieta? claro, hombre aquí los labios rojos a las dos a ver, ponte aquí que no se nota para la cámara es que si me lo veo yo me giro yo me giro para que puedas ver yo creo que me está saliendo mejor este ojo ¿te gusta más el derecho? sí pues luego hacemos así me tapo a la izquierda y ya está vale y enseñamos solamente lo que te guste o si no, ¿me quieres hacer un eyeliner? ¿el que me hiciste? sí a ver que está fresquito sí, está fresquito ese es el bronceador siéntate que te voy a la cámara un bombón eso es un bronceador ¿a dónde se pone? el bronceador lo puedes poner por la frente por aquí, por el pómulo por la nariz si quieres por la barbilla se me había olvidado madre mía, que eyeliner pero bueno es que no se hace igual no sé a ti te gusta el morado, ¿no? sí bastante, ¿no? sí ¿sí? pues nada muchas gracias ¿te ha gustado? sí grabar y maquillar sí ¿sí? ya para cuando vuelva volvemos a repetirlo vale ¿vale? y vuelves a maquillarme o hacemos otra cosa que te apetezca vale ¿vale? pues nada nos vamos a despedir ya adiós adiós